¿Se imaginan un mundo sin ordenadores? La verdad es que en pleno siglo XXI resulta impensable. No solo son una herramienta de trabajo, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchos aficionados, además, encuentran en la informática una buena excusa para hacer amigos. Este es el objetivo de la Redatom Party, un evento multitudinario que Tecnópolis no quiso perderse. El juego virtual y las nuevas tecnologías tienen una cita anual en el Redatom. Sin duda, el mejor punto de encuentro para los aficionados a la informática. Tienen la ventaja de que estás conectado a una red muy grande con mucha gente. Puedes compartir muchos archivos, te puedes bajar películas, música, puedes jugar en red. Son cosas que desde casa no es tan fácil. Hay gente que viene a jugar, se viene a compartir archivos, se viene también a hacer amigos y a pasarlo bien sobre todo. Estar dos días con lo que más te gusta, la afición que más te gusta y compartiéndolo con los demás. Se cree la tendencia de que te metes en internet y ya te aíslas y la verdad es que conoces mucha gente. 500 participantes y 48 horas ininterrumpidas de conexión a la red. Así fue el multitudinario evento promovido por la Fundación Ceste. Una oportunidad única para ponerse al día de las últimas tendencias y dejarse sorprender en su zona abierta. Escaneando, localizando. Oh cielos, una cámara. Ah, ya veo. Es la gente de Tecnópolis. Vale, pues un saludo cariñoso a toda la peña de Tecnópolis y bienvenidos a la Red Antón. Que lo paséis muy bien. Cómo mola la tecnología. Es Seguritrón, un robot de unos 75 metros de altura y 80 kilos de peso que no pasa desapercibido. Además de moverse y hablar, es capaz de reconocer sonidos y objetos. Inspirado en el mítico personaje de la película Cortocircuito, es un buen ejemplo de lo que nos puede deparar el futuro. Que no se nos olvide que habrá, habrá y muchos, y les habrá domésticos, evidentemente más pequeños. Porque según las últimas tendencias de estudios de mercado japoneses, evidente, se piensa que un robot por encima de 1,20 de altura es agresivo. Y les habrá en ayuda a enfermos, les habrá en hospitales, les habrá como asistentes domésticos. Hasta que llegue ese momento, el creador de Seguritrón se conforma con pasear a su criatura por toda feria tecnológica que se precie. Como un hijo. Qué gracias a la pregunta, me la han hecho muchas veces. Bueno, realmente no puedo decir que una máquina pueda considerarla como un hijo, pero técnicamente, pues sí, como una obra importante, como un gran reto técnico del que me siento, de cierta manera, bastante orgulloso. Otra de las novedades de esta edición son los simuladores de vuelo. La tripulación de Simaragón lo hace posible con sus equipos virtuales de pilotaje de aviones. Cuando usamos el simulador, nos intentamos meter en la piel del piloto y lo que hacemos es reproducir lo más fielmente posible, pues todo lo que él utiliza. Tanto los mandos de vuelo, como los trajes, comunicaciones por radio. Pues ahora tengo un vuelo, tengo el avión de preparado y el controlador ya me está reclamando. O sea, que con vuestro permiso. Zaragoza-Torre. El vuelo con la tripulación de Tecnópolis está en el punto de espera. Y esperamos autorización para puesta en marcha de motores. Una experiencia virtual que no solo se queda en el aire. La estepmanía es la última tendencia en videojuegos. Se trata de bailar siguiendo las flechas que aparecen en el monitor. Ahí en Japón, eso normalmente lo suelen hacer tanto para ejercicio, para desestresarse y para pasar un buen rato. Emular a tu grupo favorito o echar el resto en la cancha de tenis son otras de las opciones preferidas por los más jóvenes. Algunos treintañeros, sin embargo, vuelven la vista al pasado con los Spectrum, los míticos ordenadores de los años 80. La gente más o menos de mi edad, de unos 30 años, empezamos con esto de la informática, con estos equipos que fueron prácticamente los primeros que empezaron a venderse de forma masiva. En España, como informática doméstica. Entonces, hemos crecido, pero no nos hemos dejado atrás. Entonces, normalmente, a falta de potencia, lo que se hacía era utilizar la creatividad y la imaginación para suplir esa falta de recursos técnicos. Herramienta de trabajo, medio de comunicación o simplemente diversión. Eventos como el Redatón 2007 demuestran lo mucho que la informática ha cambiado nuestras vidas. ¡Hasta el año que viene!